Toma un poco de agua, hidrata un poco con bebidas hidratantes Sí señor, ahí está, a los 30 No, no, sí Se molesta el público, ¿ah? ¿Le gustó? Bueno, está fuerte el sol, ¿ah? Claro, pero... El público... En parte protesta Y ahora protesta la gente del equipo del Comercio